En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes nomás, quieres tú lo que quiero yo Tú todo me lo traes, traes, el hoyo te pido me lo traes, traes No te pido el cielo que lo es, sino tu amor Tú todo me lo traes, traes, el hoyo te pido me lo traes, traes No te pido el cielo que lo es, sino tu amor Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras como quiero Quiero que me quieras como quiero Quiero que me quieras como quiero que me quieras como quiero 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 Quiero que me quieras como quiero